Muy buenas, aquí Universalis con las noticias flicks de hoy que en realidad ya sabéis que son de ayer y comienzan como siempre con los estrenos recomendables en streaming, todo pasa por la temporada 4 de Sintonía en Netflix y también llega Canta 2 a Prime Video, aunque esto ya hace tiempo que se estrenaron los cines, pues bueno, al menos ya la podéis ver en vuestra casa sin tener que pagar un extra más allá de la suscripción de esta plataforma. Pero a eso voy a añadir que hoy también se lanzan películas de animación como Justice League Warworld y Resident Evil Death Island en digital Blu-ray y DVD y también está disponible en digital a partir de hoy La Sirenita. En noticia de cine, Paramount Plus ha anunciado la llegada de Transformers el despertar de las bestias a la plataforma el 25 de julio, pero claro, solo en Estados Unidos. Si eres fan de los cómics y de Keanu Reeves, no sé qué haces que no has leído Berserker. Y si lo has leído, pues mientras esperamos a la serie de televisión, han anunciado un especial precuela titulado Poetry of Madness. También han anunciado la novela gráfica Avatar The Last Airbender de Bounty Hunter and the Tea Brewer, centrada en Airo y en June, y que llegará en 2024. Y en DC, por su parte, ha revelado un nuevo evento titulado Amazon Attack, la miniserie Batman City of Madness y un cómic precuela de la película Aquaman and the Lost Kingdom. En trailers os dejo en comentarios uno nuevo del volumen 2 de la temporada 3 de The Witcher, que llegará a Netflix este mismo jueves, y otro de la temporada 2 de Heels, que se estrena este mismo viernes en Starz. También tenemos el de la polémica película Spider-Man Lotus, que debutará el 10 de agosto. El primero de Generación V, el esperado spin-off de The Boys, que debutará el 29 de septiembre en Prime Video. Uno del anime Nier Automata, que así por sorpresa anuncia que habrá más capítulos y que el anime todavía no se acaba. Y dejo también el trailer de la nueva serie de cómic del Capitán América, que está escrita por Straczynski y dibujada por Jesús Saiz, y debutará en septiembre. Y hasta aquí todo. ¡Nos vemos!